Bueno gente seguimos con el video, recuerden que estábamos con los tanques, así que espero que esta vez no morir Así que rápido caballo, vamos Vamos caballo, yo se que tu puedes A ver de una vez, vamos a poner esta madre abajo, no, la otra, esta Igual vamos a ponerles otra vez la que es que trampa Corre, corre pinche caballo Aquí, quédate Ah no vales, madres Rápido, acá estoy, ven por mi Ahora si vámonos, tenemos que ir para acá Ah ok, ya entendí, creo que en ese tiempo tenemos que destruir los que más podamos Ah ok Ahí, ah se viene acercando Entonces supondré que va a venir Por aquí Esperemos a ver si viene por acá Si si pues ya le hicimos Y pareciera que si Y una vez voy a solicitar más este de suministros Los silenciadores Cargamento No De eso Ay ahorita checamos eso gente Rápido Es que ahí no veo Necesito un área Para ver donde está la bomba Ahí está Y ahorita que pase Rápido Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Listo Esto ahora vamos a pedir suministros Ah, solicita cargamento de sed de equipos Establez Creo que solo es este lo que necesito Puta madre Y yo si voy a tener que pedir esta Armas de ítems Ahí está Rápido El C4, C4 Rápido Necesito aquí Esperemos que llegue rápido Y genial Ahí viene el otro Y esta madre no va a llegar Voy a tener que volverlos a cazar Como a los otros Y genial Esa madre va a caer justo enfrente de ellos Dejamos la que pase Bien caballo ¿Sirviste para algo? Muevete Muevete Mueve Corre, corre, corre Venga algo Corre, corre Ah ¿Sirviste para algo caballo? Si no me importa Corre, corre Listo Vamos a pedir más de estas madres Aquí nos vamos a estar Entrega de suministros Ítems Y C4 Está rápido Porque pareciera que viene para acá Pero Mientras vamos a checar el Hydro ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No Es por el otro camino Voy a tener que cruzar por aquí Y llegar acá Así que Esperemos que llegue rápido la caja Ahí llegó Rápido Llega Agarro Las cosas Y empiezo A colocar bombas A lo estúpido Como siempre Chale Rápido Tírala Ah Genial Rápido Vámonos Corre caballito Corre, corre, corre 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 ¡Vamos caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Corre! 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 ¡Ahí está! ¡Dejemos que vengan! ¡Listo! ¡Ya ese ya está parcialmente destruido! ¡Muy bien! ¡Has eliminado la mitad de los objetivos! Boss, tengo un reporte de la equipo de intel. Los objetivos están ahora en movimiento. ¡Has enviado a los predictores! ¡Boss, eso es increíble! ¡Estás llevándolos más rápido de que puedan entrar! La operación de guerrilla también va muy lentamente. ¡Muy bien! Ok, ¿dónde viene el vehículo? ¿Es este? ¡Oh, genial! Va para... ¡Basta su puta madre! Eh... Boss, ni Pepe. Sí, no importa. ¡Correle, pinche caballo! ¡Correle! Tenemos que alcanzar un méndigo tanque. Es que va a estar canijo a alcanzar ese tanque. ¡Ah, genial! Tengo que pasar por aquí. vamos caballo yo sé que puedes llegar va a estar difícil a ver si llego no manches ya se alejó más vamos caballo sé que podemos llegar me lleva ok dónde está el otro ok y dónde está el tanque ahí viene mévete mévete bájate 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 vamos a dejarla aquí ya sé quedan cuatro minutos pero puedo destruir por lo menos otros dos vamos a pedir más recursos rápido entrega de suministros ítems y balas ok ahí hay dos pero necesito los recursos si no llegan los recursos no voy a poder destruir los tanques a huevo llega caja llega no me importa rápido llega entro y me voy rápido vámonos 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 genial espero que no tenga que empezar toda la maldita misión ojalá ahí no sea toda la misión ah no mami sabes qué a la chingada vamos a la base desarrollo armas tengo siete disparos órale abríquenla y dénmela sí porque no manches pasar por eso de nuevo nada más esperemos a que llegue rápido esa madre córrele córrele listo vámonos esperemos que se esa cosa sirva contra los tanques porque si no sirve éxale cabellito aquí es cuando necesito en vez del caballo un vehículo sí no me importa corre corre caballo corre 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 pinche caballo corre 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 no ya va a ser cabrón que alcance ese o sea chanzón lo alcanzo pero ya va muy lejos rápido 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 não ese o si bájate Tres disparos me va a costar destruirlos A ver donde va, pues de hecho viene para aquí, mejor los agarro a todos aquí Vamos a poner esta cosa aquí y ya nada más es cosa de esperar A ver vamos a ver donde viene el otro, porque este, ay se va a tardar un buen Porque yo estoy hasta acá, ah no, ese viene por acá, ese viene por allá Todas las veces creo que todos vienen para acá, así que vamos a esperar a que lleguen y los destruimos aquí Rápido maldito tanque llega Rápido Ahí ya se está destruyendo Si el otro viene Todas las veces vamos a intentarnos acercar más Vamos a intentar liberarlos pero, ¿dónde están? Fuck, es atrás Si vienen para acá, voy a liberarlos acá Pero mientras vamos a poner aquí, no ¿Cómo quito la caja? Ahí está Vamos a poner de una vez el C4 Tengo que checar en qué vienen El pese es que el vehículo ya se está acercando Fuck A ver si no los mato, si los mato ya ni modo Lo intenté Vámonos, córrele, córrele, córrele Antes de que estalle Ah, tenía que ser Ya ni modo, hice lo que pude Mientras pido más suministros C4 Y tíramelos Aquí En lo que esperamos a que Pase el vehículo Supongamos que viene para acá Claro está Sí Y el otro El otro parece que también viene por acá Bueno, esa madre la puse ahí Vámonos acá arriba No creo destrozar Ni la mitad de los que ya había destrozado Quítate pinche caballo Vamos a escondernos atrás del caballo Vamos a escondernos atrás del caballo Listo, eliminamos otro El otro ya no tarda en llegar así que Minio, vamos a destruir 4 yo creo Sí, por eso ahí vienen para acá Cuando lleguen capún igual que a los otros Te digo mínimo destruimos unos Que les parece 5 o 6 Ahora donde puse el pinche Ahí está Rápido, rápido Vamos a ponerles otra Rápido, destruyete No, a ver si nos echan para atrás Vamos a pedir más recursos Buena trabajo, boss Los objetivos son casi de historia Boss, tenemos nuevos objetivos Veamos vuestros adiós Para los detalles Por favor seleccionamos La matrimonía ha sido Subtítulos que solicitamos Yo supongo que también Vendrán para acá Sí, pero me lleva Uno viene por atrás Así que ahora sí Así que ahora sí va a hacer Va a ser con puro misil ¿Dónde viene? Se suponía que venía atrás Creo que se quedó parado Pues rápido Una nada de mano Listo Listo Rápido ¿Dónde viene? Voy a tener que avanzar Ya no creo La neta Pero voy a tener que avanzar Solo dos minutos Rápido Rápido Colóquelo Rápido Vámonos Esperemos que por lo menos Llegue uno Rápido Rápido PINCHES Corre Corre pinche Ah, genial Ah, no mames Corre 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 Parate Corre Parate Corre 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 no, ese sí, de plano, ni lo alcanzo nuestra misión está completa, es hora de volver, deja la zona caliente así que puedas ok, estuvimos a uno y nos quedamos a un tanque gente, de pasarla perfecto pero pues ni modo si, ahorita me importa un cacahuate que me vean esta en lo que llega, vamos a ganar esta en lo que llega, vamos a ganar esto, ya llegan por nosotros listo, vamonos vamos a ganar 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 extracción llegaste a la base misión completa al menos lo hiciste en una pieza este, así que ahorita que acá que acaben los créditos voy a ver qué clasificación tienen y en el siguiente vídeo les comentaré si es mejor o peor ehm pues quién sabe y bueno gente hasta aquí vamos a dejar este vídeo no 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 bueno gente ahora sí hasta aquí vamos a dejar este vídeo recuerden dejar su me like, compartir este vídeo y nos vemos y nos vemos